Hola amigas, bienvenidas una vez más al canal Hoy les traigo un video de esos que a nosotras nos gusta Vamos a hacer un crash test sobre la marca UR Cosmetics Como ustedes saben yo he estado usándola muchísimo últimamente Y quiero mostrarles justamente en el momento en que yo aplico este maquillaje Con varios de los productos que ellos me han estado enviando Así ustedes se hacen una opinión por ustedes mismas Pero bueno a mi personalmente me encanta esta marca Ya que es una marca que es libre de crueldad animal y vegana Además certificada por PETA Es de muy buena calidad a precios muy pequeñitos A partir de 1 euro ya puedes empezar a comprar maquillaje en su página Y no contiene ningún ingrediente de origen animal Así que bueno vamos a empezar para que ustedes mismas vean si les gusta esta marca o no Vamos a empezar por este kit de cejas que tiene un valor de 7 euros Y viene con una cera fijadora, un corrector beige y dos sombras Además viene también con una máscara transparente para las cejas y pestañas Que vamos a estar usándolo más adelante Sinceramente cuando estábamos haciendo el maquillaje Y que estaba viendo la cámara pensaba que no se veía tanto el color Pero definitivamente sí, pienso que se ve lindo así y está perfecto Ahora vamos a aplicar este primer para los párpados Y esto nos va a ayudar a que las sombras se queden bien fijadas Ellos me enviaron estos dos kits de sombra El primero es el Trio Smokey Eyes Y el segundo kit es Regarde the Beach Aquí les estoy mostrando los tonos que voy a usar Y sinceramente a mí me encantan estos kits Porque la pigmentación es fuerte Tienen una muy buena fijación durante el día Y los colores son hermosísimos Además cada uno de estos kits solo tienen un valor de 5 euros Con el primer incluido Este día tenía mi amiga de Limar ayudándome Ya que ella estudió maquillaje Y bueno, a quien no le encanta que la consientan Y que las maquillen un ratito ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos a utilizar este eyeliner Que es bien negrito Tiene bastante pigmentación Y también tiene una muy buena fijación Y ahora vamos a usar la máscara Que yo les dije que venía junto con el kit de las cejas Que es completamente transparente Y sirve para dar volumen sin pigmentar Y también voy a aprovechar para ponerme estas pestañas Que les mostré hace un tiempo Les dije que no tenía la oportunidad así como para ponérmelas Pero bueno, como he estado haciendo un crash test Quise mostrarles como son súper lindas Vean como da volumen así instantáneamente Y ellas vienen de una vez con su peguito Entonces está genial También vamos a usar este kit de highlighters Que ellos me mandaron Que estos sirven para iluminar algunas zonas de la cara Que quieres como que resalten un poquito más Darle un brillo, un toque especial Y este kit solo tiene un valor de 4 euros Y para finalizar vamos a usar el kit Y para finalizar vamos a usar el kit Que tiene un valor de 7 euros 50 Y vienen estos dos labiales en una bolsita muy linda Donde puedes guardar otras cositas Y yo me decidí por este tono que ven en pantalla Así que amigas Así queda este maquillaje Hecho completamente con la marca UR Cosmetics A mí sinceramente me encantan ¿Y ustedes? ¡Suscríbete al canal!